¿Qué te va a suceder en los próximos días según tu signo del Zodíaco? Te lo desvelo completamente gratis. Soy Rubén Barea y estoy para ayudarte hoy con un ejercicio de futurología con mi tarot Visconti. Aries, ¿qué te depara la suerte? Pues cuidado con las personas que te rodean. Cuidado al elegir en quién confías. Podrías llevarte una decepción, tendencia a la discusión o enfrentamiento con el entorno o preocupación hacia alguno de los seres queridos más cercanos que te rodean. Tauro, ¿qué te depara la suerte? Pues te anuncia dinero. Llegada de buenas noticias económicas o laborales y la entrada de alguien, por lo menos una persona, con la que iniciar algo muy bonito en el amor, en el romance o con la amistad. Géminis, ¿qué te depara la suerte en los próximos días? Arcano del loco. ¿Vas a estar loco? No, pero vas a perseguir tus sueños. Tienes que dar el paso, tienes que saltar. Ejercicio de fe, de confianza, aunque te llame loco. Guíate menos por la razón en estos días y guíate más por el corazón, por tus corazonadas. Vea por ello que lo vas a alcanzar. Cáncer, ¿qué te depara la suerte en los próximos días? Crece cierta sensación de tristeza, de preocupación, de ansiedad o de nerviosismo descontrolado. Intenta no mirar mucho para atrás. Mira hacia adelante para no tropezar. Practica ejercicio y si es necesario en estos días pide un poquito de ayuda, que pronto volverás a estar bien. Leo, yo soy Leo, que nos han preparado los astros. Pues mira, vibramos en el mago. Capacidad creadora, podemos crear lo que queramos y conseguir lo que queramos, siempre y cuando no esperemos regalos del destino. No habrá atajos, no nos lo van a poner fácil. Si me esfuerzo, lo consigo. En cualquier aspecto de mi vida. Así que a recuperar la motivación, la ilusión y la disciplina, porque merecerá la pena. Virgo, ¿qué te depara la suerte? Pues que te apoyarás mucho en el entorno. Un entorno que crece, porque el 4 de copas es expansivo. Quizá te apuntes a manualidades, ejercicio, danza, pintura. Crearás una nueva red social y te sentirás querido, valorado, importante y necesario. Así que es una carta muy positiva que además trae cierta mejora en lo profesional y en lo económico también. Nos vamos con Libra. ¿Qué te depara la suerte? Pues es un momento de sacrificio. El colgado dice que tienes que ser abnegado y generoso. Que ahora hay que anteponer las necesidades de los que quieres respecto a las tuyas propias. Llegará tu momento. Ahora tenemos que ayudar quizá económicamente, quizá con tiempo de calidad, quizá ayudando a alguien que está malito. Estos esfuerzos también merecerán la pena. Scorpio, ¿qué te depara la suerte en los próximos días? La victoria. En cualquier batalla en la que estés metido o metida, conseguirás una victoria. Si has estado malito o malita, recuperarás. Si has tenido problemas en tu trabajo o tu economía, remontarás. Y si ha habido alguna discusión o enfrentamiento, habrá reconciliación. Sagitario, ¿qué te depara la suerte en los próximos días? Bueno, algo que tú estabas esperando, que dabas por hecho, puede no salir adelante. La torre dice, revisa tus expectativas. Revisa que aquello que estás persiguiendo o por lo que te estás esforzando, de verdad es para ti, de verdad es alcanzable o de verdad merece la pena. Hay que poner los pies en la tierra. Capricornio, parece que vas a estar iluminado. La iluminación, la creatividad, la enseñanza, la docencia y también la autoridad. Te da un perfil muy creativo. Dirá que tienes que educar, enseñar a quien más cerca tengas. Podría tener que ver con los hijos. Y también tiene que ver con liderazgo, con posiciones de autoridad o poder dentro del trabajo. O por ejemplo, un ascenso. Acuario, ¿qué te va a suceder en los próximos días? La templanza dice, equilibrio, todo estará bien, no será necesario tocar ni cambiar nada. Los astros te traen unos días amables, con estabilidad profesional, económica, en tus relaciones y en tu salud. Volver a estar bien. Y finalmente, Piscis, el renacer del juicio. Una segunda oportunidad, volver a la vida. La carta de la resurrección preciosa. Abre puertas y llegan nuevas oportunidades que sabrás aprovechar para realizar cualquier cambio que sea necesario para ser feliz. Quiero ayudarte. Vete a la prensa y llévate el Masoróscopo 2024. Te va a permitir disfrutar de un año de éxito. Y además, cada lunes, en el kiosco, mis horóscopos aquí, en la revista Más y Más. Cada miércoles, aquí, en la revista Semana. Todas las semanas, mis horóscopos en tu prensa habitual son horóscopos diferentes y complementarios entre sí. Llévate las dos. Soy Rubén Barea. Estoy para ayudarte. Sígueme en rubembarea.com Y si quieres una cita personal conmigo, teléfono 918 80 14 13. ¡Feliz día, amigos!